La historia sobre la desaparición de Edgar Reyes y Fernando Méndez llegó a su final. Los tripulantes fueron localizados sin vida y ahora sus familiares se preparan para darles el último adiós. Soñar es el primer paso para volar. Este es el caso de Fernando Méndez. Un joven que inspiraba a convertirse en un excelente piloto como su mentor Edgar Reyes. Juntos emprendieron un viaje sin regreso en las alturas y luego de varios días de agonía, su familia al fin puede darles cristiana sepultura. Todo empezó el 8 de julio, cuando ambos salieron del aeropuerto internacional Aurora hacia Retaluleu. Pero en pleno vuelo las alarmas se activaron, porque se perdió la comunicación en el radar cuando sobrevolaban el volcán de fuego. Los cuerpos de rescate empezaron a movilizarse hacia el volcán para iniciar las tareas de búsqueda, pero las condiciones climáticas no ayudaron. En ese entonces se suspendieron las diligencias por la fuerza de las lluvias que se registraban. Al día siguiente el panorama era alentador, porque el celular de uno de los desaparecidos emitía señal GPS, por lo que apareció un rayo de esperanza sobre su localización. Pero el optimismo duró unas cuantas horas, porque el teléfono se quedó sin carga y nuevamente la búsqueda era como encontrar una aguja en un pajar. Durante este tiempo la familia estaba desesperada por encontrar a sus seres queridos, y personas sin escrúpulos aprovecharon la situación para tener un momento de atención. Llamándolos para asegurarles que tanto Edgar Reyes como Fernando Méndez habían sido localizados con vida y se encontraban en un centro asistencial, información que era falsa. Al día siguiente la desesperación hizo que se publicara un anuncio en redes sociales ofreciendo 10 mil quetzales para quienes compartieran información importante sobre el paradero de los desaparecidos, por lo que las personas empezaron a llegar al Volcán de Fuego para buscar a Edgar y Fernando, con el objetivo de cobrar su recompensa. Ante esta situación los socorristas pidieron a la población que dejaran el operativo en las manos de los profesionales, porque durante los días de búsqueda se habían topado con varios peligros que pudieron esquivar gracias a su equipo y su experiencia. Durante este tiempo también se conoció sobre uno de los últimos mensajes que Fernando le envió a su mamá, a través del cual le indicaba que estaba a punto de despegar sin imaginar que sería la última vez que se comunicarían entre sí. Al mediodía de este jueves se localizaron los restos de la avioneta, tras cuatro días de desaparición. Sin embargo, no todo fue alentador porque en el interior de la cabina estaban los cadáveres de Edgar y Fernando. Los socorristas llegaron al lugar del siniestro, pero por las características del terreno era imposible rescatar los cuerpos a pie. Con ayuda de un helicóptero y equipo especial, los cuerpos fueron llevados hacia el helicóptero para ser trasladados a la Fuerza Aérea guatemalteca. Los cuerpos de Edgar Reyes y Fernando Méndez llegaron a la Fuerza Aérea al mediodía, el mismo lugar del que despegaron el lunes, pero esta vez en circunstancias diferentes. Ahora sus restos mortales se encuentran en la morgue del Inasif, mientras su familia espera la entrega de los cuerpos para empezar la velación y posteriormente darles el último adiós, luego que un día miraran hacia el cielo y encendieran el ferviente deseo de alcanzar el infinito y dedicaran su vida a las alturas, el mismo sueño que los llevó a un viaje hacia la eternidad. ¡Gracias!